En otro tema, el Senado de la República, bueno, relacionado también con el aspecto de los delitos, pues el Senado de la República aprobó en primera lectura y envió a una comisión especial el proyecto del Código Penal que establece nuevos cargos penales y cúmulo de penas, asimismo castiga el genocidio, el feminicidio, el sicariato y otros ilícitos o delitos con penas de 30 hasta 40 años de prisión. La iniciativa fue reintroducida por los senadores Ramón Rogelio Genao, así como Virgilio Sedano, Alexis Victoria Yep y Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo. Hay dos nuevos tipos penales donde se incluye el castigo a la reincidencia, el cúmulo de penas hasta 60 años y en armonía total con la Constitución y donde se logró un consenso de más del 99% en el articulado del mismo. Aprobamos nuevamente el Código Penal y lo despachamos el 15 de febrero del domingo.